Recopera la pelota Uruguay, va llamando Diego Pérez, cruza para Ferdinand, avanza Ferdinand, se lo hace el partido, tire, tiró, y aventa gol, 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 Ferdinand, agarró la pelota a 30 metros, estaba distraído Sudáfrica, remató la arma de la pelota y nos quedó mirando el arquero cune, anota Ferdinand, 23 minutos, gol, 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 gol. La meta al tanto Uruguay 1, Sudáfrica 0, aquí en Pretoria, dejaron de sonar las bolillas. Y este hace goles en todos lados, este no es ídolo de Piedobarros, este es ídolo de verdad, en las que queman por las buenas, por las malas, En Ecuador, en el último instante En el Mundial Un goloso de cachabacha Por lado, vio de jugador Ketman es Ketman Informado El whisky de la perdiz Nos quieren dar una mano De pintura por el lado izquierdo De nuestra defensa, se fue Fuchile Pasó el palito y por ahí va Sudáfrica Hay que meter un tarjetazo, un tarjetazo Para vos la mejor tarjeta Cabal, para los mejores momentos Ataca Cavani Cavani coloca para Suárez Entra en el área, está en el área Llegó, entró, tiró, rebotó Alí le tira para buscar por la punta Fornán con Diego Pérez Domina Diego Pérez, quiere entrar, entró Se cayó, se levantó, tocó Dime Fornán, tiró, rebotó Tomás Suárez, está bien, penal Penal, penal para mí Penal contra Suárez, penal Pobra Buzaca, penal contra Suárez Entraba para decretar el segundo gol Le comete penal El guardameta, cone Y el árbitro cobra penal Menos mal Estaba de frente Penal a favor de Uruguay Y aquí tenemos el partido en la mano Y ahí roja para el arquero Está bien Está bien porque si no Era veu Y está bien expulsado Bien Buzaca Que no va a salvar el error increíble Del otro penal Se tiene que ir el arquero Tendrá que entrar el suplente Momento cumbre del partido Momento clave para Diego Pérez Porrán para liquidar Bueno señores Se va a ver acá en Chacur Vamos a ver ahora Diego Le pedimos esta Otra más Se va con un buen arquero Hizo el penal Si no era de hoy Bueno señores Vamos a ver quién va a entrar En el campo de juego El arquero suplente Habrá de entrar Penal correspondiente Al conjunto uruguayo Que va a adelantar Ferdán Para tomar el tiro penal Expulsión para el guardameta Cune Del conjunto sudafricano Y se prepara Para entrar En el guardameta Suplente Del conjunto sudafricano Que es Jocer Bueno Tengo una duda En la posición de Suárez En la rapidez de la jugada Es lo que protestan El arquero Y los defensores Habrá que ver De vuelta la jugada A mí me pareció Que muy solito Apareció Suárez En el rebote Pero habrá que ver Si no Aparece alguien Habilitándolo Para mí estaba habilitado Entró de aquí Puede ser Puede ser Para mí Es lo que le están contestando Es a la vista rápida Pero además Mire, le doy una cosa Fue un penal tremendo No, no, no Penal fue Y le vio expulsado Bueno, se va a adelantar Por la ni está esperando Que entre yo Se salta el campo De juego Tengo tres para usted ¿Cuánto hace que no Abrazas a tu hijo? No esperes al próximo gol Para decirle cuánto lo querés Te lo recuerda DIAB Asociación Civil Volvió Puro Lator El nuevo Puro Lator Responda Filtros Man Distribuidor Exclusivo Emporio de los Filtros 0 Largo 1, 2, 3, 5 Fibisa Electricidad Amplio stock El materiales eléctricos Ferretería Iluminación En sus 10 casas En todo el país Llame 1, 8, 8, 8 Fibisa Electricidad Forlán para el tiro penal Llosef Que se demora todo lo que puede Y van a haber descuentos En este partido Pero si Uruguay Convierte el segundo gol Estarán dando un paso Tremendo para ganar el partido Además Sudáfrica Queda con 10 jugadores Así que no es poca cosa Con 11 No fue muy peligroso Con 10 Eso no se supone Que va a ser más bueno Colocar la pelota Y el jugador Forlán todavía no entra Llosef Al campo Y todavía no se sabe Quién va a salir Tiene que salir un hombre En la selección de Sudáfrica Le están armando el calzado Tiene un problema Váro con los zapatos Vamos Terra Lifan 320 El auto perfecto Si lo ves lo compras Lifan 320 Respalda Grupo Allard De esta forma Madweiser Y compartí tu pasión Por el fútbol Del Mundial de Sudáfrica Madweiser Servicio oficial De la Copa Mundial FIFA 2010 Somos tradición Caridad y rendimiento Somos Funza Somos Uruguay Somos la Celeste Neumático Funza Más kilómetros De tranquilidad No estaba preparado Llosef Para entrar Y el árbitro Busaca También tiene frío Camina Está de manga corta Llosef Mientras tanto Se arregla la ropa El zapato El buso Los guantes Y además El frío A Uruguay Y el frío A Fornán ¿Qué pasa por ahí? Allí está Para entrar En todo el campo De todos Llosef Y vamos a ver Quien se va a ir En la selección Sudafricana Se va al 10 Pienar Se va al 10 Pienar Y entra Llosef Pienar En la selección Sudafricana Penal Se va a tomar Fornán Yo creo que Fornán No se puede poner Marrioso Por un penal ¿No? No, no, no Tiró aquí contra Ecuador Pero usted sabe Penales son penales ¿No? Mire cómo está Sí, está tranquilo Está con la pelota Abajo del bolso Como Julio Con la pelota Estamos exactamente En estos momentos En los 36 minutos 36 minutos de juego Va a colocar la pelota Ubica el balón Fornán 36 minutos Del segundo tiempo Del partido Va a colocar la pelota El conjunto uruguayo Fornán deposita el balón Rematará Contraalco Defendido por Llosef Que trata de Hablarles frente a él Ubica la pelota Fornán Algo le dice Llosef Fornán colocó El grande El arquero En el Uruguay Podría ser el arco De la tribuna El arquero está confiado Se trata de calentar las manos Fornán no le da ni bola Va a colocar Fornán 36 minutos Expectativa Gana Uruguay Por 1-0 Fornán no le da corte Mira fija la pelota Se va a adelantar Fornán Tiro penal Para Uruguay Se gana 1-0 Pierna derecha de Fornán Mira al árbitro Se adelantó Se le tiró ¡Gol! 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 Uruguayo Fornán Pierna derecha Pelotas Tremendo De derecha De ángulo Superior Derecho Y luego Fornán Anota el tanto Para el equipo Uruguay 2-0 Uruguay 2-0 Sudáfrica 0-0 Fornán goleador Fornán figura El mejor hondo En el campo de juego Decreté en el primer tiempo Y en el segundo En el penal Uruguay 2-0 Sudáfrica 0-0 Este partido Prácticamente ganado Fornán Le decíamos En el primer gol Este no se pone nervioso Este no mira Para el costado Para que tire otro El penal Allá en Ecuador Cuando las papas quemaban Y hoy Para liquidar el partido Fornán Con ese De fenómeno Getman es Getman Informando Después hemos grabado El whisky El estadio Prácticamente Quedó vacío El agua fiesta Suruguayo Le ganaba 2-0 Otra vez El agua fiesta Suruguayo Otra vez Dejando tristeza En donde Camino Uruguay Corre Morquete Fornán Cerrado Tolugano Perdió la pelota Toma Arevalo Río Arevalo Río Paragodín Va a terminar Va a ganar Uruguay Pase que va Para Fornán La dominó Fornán Hecho centro Va para Suárez Paré Preparé Tiro centro Estaba por ahí Da gol 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 Uruguayo Gol Uruguayo Quería ganar Allí está Uruguay 3 Sudáfrica 0 Y del centro De Suárez Ingresa el palito Pereira Y sobre la era El dulce De leche uruguayo La pelota Del arco Y decreta Pereira el tercero Va a ganar Uruguay Con lujo Con resultado Vultado Uruguay 3 Sudáfrica 0 El palito Pereira Satisfacción Uruguay Alegria uruguayo Un cruce Bárbaro De Corlán De Corlán A Suárez Y Suárez La mató Abrió los ojos Y se la puso Y se la puso El pelo Pereira Que es un gol Mundial Ketman 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 Informa de Famous Grounds El whisky De la perdiz Pasó a ganar Uruguay Por 3 a 0 El palito Pereira Va a terminar El partido Terminó El partido Señoras y señores El presidente Gran triunfo El conjunto Uruguayo Aquí En Pretoria Eran las fiestas Uruguay Aquel Que adormeció A los brasileños En el 50 Que durmió A los argentinos En el 87 Que les fue afuera A los paraguayos En el 99 Le aguan Las fiestas De sus africanos Aquí en su propia casa Lo vencen Por 3 a 0 Le sacan Los barretinos De haber ganado 3 14 partidos Indictos Y le daban Por 3 a 0 3 que pudieron Ser 4 Que pudieron Ser 5 Pero no emocionarse Demasiado A seguir Por el camino De la seriedad De los panos De la cabeza Bien pesa Del físico Bien cuidado De la seriedad Del maestro Cabal Allí están Los resultados Hoy por ejemplo Podemos estar Feliz Que damos Con 4 puntas En este grupo Y yo creo Que en este grupo No nos para nadie Señoras y señores Ganó Uruguay Por 3 a 0 Me voy loco de feliz Loco de contento Con este gran triunfo Es un triunfo De Chabales Porque jugó los cambios Que él pensó Que debía jugar No importó crítica No importó preguntas Importó su condición Uruguay 3 Sudáfrica 0 Gran triunfo uruguayo Bueno si Los jugadores Son los que le dan La razón A los técnicos Cabal Se la jugó Primero con la línea De 4 Después Con el medio campo Que lo cambió Porque al jugar Con 4 a 3 Hizo más sólido El medio campo Y después Con un jugador Formidable Que fue Forlán Fuera de todo De control Forlán Hace 2 goles Mete un pase Sensacional Para Suárez Lo habilita Lo deja Prácticamente Solo para meter El centro de Pereira 10 puntos Del 10 uruguayo Que hoy anota 2 goles Después de más De medio siglo Señores Me voy feliz Y contento En contacto Con la gente De Canal 12 Queda Danuzzi Comandando la transmisión Espérenme acá Que yo vuelvo Para que inmediatamente Gracias señores Ya hace frío Gracias señores Gracias Fue por Uruguayo Por estas alegrías Buenas noches